Horas TV. Pero bueno, ahora vamos con Humberto Pantigoso, que nos tiene detalles. Cuatro horas, mediodía, nos hemos trasladado aquí hasta la estación central del Metropolitano para darles una información muy importante, sobre todo dirigida a los escolares. El pasaje en rutas alimentadoras ahora es de 0.25 céntimos. Ojo, rutas alimentadoras. Esto será posible apenas puedan hacer la renovación de su tarjeta del Metropolitano. Para darnos información más detallada, nos acompaña el señor Marino Farías, quien es vocero de Pro Transporte. ¿Cómo está? Bienvenido a 24 horas, mediodía, señor Farías. Este trámite, según tenemos entendido, es gratuito. Muchas gracias por la oportunidad de informarle a la ciudadanía. Efectivamente, este trámite es gratuito, salvo que la tarjeta del escolar esté deteriorada y tenga que hacer la renovación de su tarjeta, tiene que pagar 4.50. Después todo el trámite es gratuito. Es gratuito. Obligatoria la presencia del escolar para que pueda obtener su tarjeta o su renovación. Hola, dígame, señor Farías. Las personas que, por ejemplo, tienen su antigua tarjeta del Metropolitano, así vayan con su, por ejemplo, con su hijo uniformado de escolar, eso no tiene nada que ver. El único requisito es la tarjeta. La tarjeta que el escolar tiene. Si esta tarjeta está legible, vale decir, si está su foto y si está su nombre, no tiene ningún problema. Solamente hace la... la... la vuelve a reactivar la tarjeta, nada más. O sea que sí puede su tarjeta anterior que tiene, sí vale. Tenemos tres centros de atención al usuario que dice, usted está leyendo ahí, uno que es la estación central, el otro queda en el terminal Naranjal en Independencia y el otro queda en el terminal Matelini en Chorríos, donde deben asistir los padres de familia con el escolar o el escolar solo, cuando ya pueda valerse por sí solo y, este... se le atiende desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche. Y la tarjeta nueva cuesta cuatro soles cincuenta, según tenemos. La tarjeta nueva que por primera vez la van a sacar vale cuatro soles cincuenta. Muy bien, tenemos entendido que también ustedes tienen unos pequeños souvenirs como esta... como esta regla, ¿no?, que ustedes están entregando. Sí, efectivamente, esos son los buses alimentadores, donde el precio del pasaje vale 0.25 céntimos, que beneficia a más de quince mil o veinte mil usuarios escolares de las diferentes rutas alimentadoras, como la de Vía El Salvador, que... la ruta de Vía El Salvador que tiene los cedros de Vía, tiene Proces, América, y por el norte tenemos Chinchayzullo, Puente Piedra, Santo Domingo, Caraballo, una serie de rutas por donde los escolares van a tomar sus buses. Diez mil escolares al día, es prácticamente los que se trasladan en los buses del Metropolitano. Entre diez mil a quince mil aproximadamente, puede ser más, puede ser menos, pero es igual. Muchísimas gracias, señor Farías. Bueno, despedimos esta transmisión con esta información importante. No lo olviden, 0.25 céntimos el pasaje escolar en las rutas alimentadoras. Ya lo sabe, tiene que ir a renovar su tarjeta porque ya empezó, justamente desde hoy, el año escolar dos mil quince. Adelante con ustedes. Gracias, Humberto, por esta información. Padres y familia, corran a las estaciones de Metropolitano para renovar sus tarjetas. Ahora les vamos a contar que la campaña...